Queridos amigos, estoy en Carlos Ken. Es un pueblo turístico, donde la gastronomía es primordial. Casas antiguas, donde se han establecido la gastronomía, restaurantes. Pero acá vive una tanguera amiga, tiene una casa, y de tanto en tanto hace un encuentro tanguero. Escuchemos que hay ruido de fondo. Ese es un auto, pero escuchen el murmullo. Están todos comiendo. Vamos a ver qué pasa. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.